Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de MyHeroUltraImpact, bienvenidos amigos para el canal y hoy os traigo un videito en el cual os voy a traer la guía para haceros el evento de una forma lo más sencilla posible. Creo que es importante mencionar el hecho de que yo tengo complicaciones para pasarme este enfrentamiento, ¿por qué? Pues porque las unidades que me vendrían increíblemente bien para este enfrentamiento no las tengo subidas, ¿por qué? Pues porque ya sabéis que esta es mi cuenta de villanos y en la de cuenta de villanos, ojo, estoy jugando villanos. Punto en común de la mayoría de los villanos, que solo uno es rojo, bueno de hecho dos son rojos, uno no lo he podido conseguir aún, pero bueno, dos son rojos, uno de ellos obviamente lo tengo subido, pero tampoco es el que estoy maxeando y la mayoría de ellos pues no son de este elemento, el cual es poderoso contra este evento en cuestión, ya sabéis, el evento en el cual tendremos que enfrentarnos a Todoroki. Los event quests, súper fáciles y ya os digo yo que el boss en hard también es un completo paseo. Diariamente tendremos que hacer el boss en ultra, como estaréis viendo por aquí, porque cada 23 horas podemos hacer un try y obviamente es algo que merece la pena porque podemos conseguir muy buenas recompensas de este enfrentamiento. Muy seguramente os ponga parte de lo que ha sido el enfrentamiento contra este boss, pero ya os tengo que confesar que no me lo he podido pasar en una sola vez, solo me lo he tenido que pasar en tres veces, algo que realmente ha sido un poquito molesto, pero es totalmente normal. Yo creo, y os lo digo con el corazón en la mano, que mañana me lo podría pasar simplemente con dos tries, yo creo que es bastante probable, pero de momento pues nos tocará seguir haciendo el hard. Vamos a hablar de las mejores unidades que tendríais que utilizar de cara a enfrentaros en este boss en ultra, porque en hard, ya os digo yo, que es un paseo, ahora lo veremos, es literalmente un paseo, podemos jugar en auto sin ningún tipo de problema, pero teniendo en cuenta las mecánicas de Todoroki y las mecánicas de ciertos personajes rojos, pues vamos a ver cuáles son los que más nos interesarían para enfrentarnos a este boss. Así que vamos directamente a la data base donde tenemos preparada, pues obviamente, todos los personajes, sin embargo, hay muchos de ellos, los cuales no os puedo enseñar, por desgracia, que ya sabéis que la data base aún está incompleta, pero espero que lo solucionen lo antes posible, porque como veréis, pues bueno, me meto en un personaje SR al azar, por ahí, y no puedo ver sus estadísticas, ni puedo ver sus habilidades, porque aún no están disponibles. Espero que lo solucionen lo antes posible y espero que lo llenen, a pesar de que obviamente están haciendo un trabajo increíble, pero obviamente, pues bueno, también me interesaría saber qué hacen ciertos personajes a los cuales aún no tengo acceso. Pero bueno, antes de... Esto es importante, ¿vale? Antes de eso, vamos a meternos directamente en lo que sería la información del evento, porque antes de hablar sobre los personajes que son buenos para este enfrentamiento, tendremos que saber por qué son buenos para este enfrentamiento, ¿no? Así que como no puedo meterme en el ultra, nos vamos a meter directamente por aquí, en la dificultad hard, y vamos a tapear en todo lo que... Aquí tenemos todas las habilidades de este personaje, todas las mecánicas que tenemos que tener en cuenta, y es que, como estáis viendo por aquí, recibe un daño reducido, tanto del burning como del bleeding, que son las dos mecánicas que hacen daño por vida porcentual, o en este caso, por la vida del rival, que son las dos mecánicas más fuertes contra bosses. Esto es algo totalmente normal, no quieren que abusemos de este tipo de mecánicas, y a pesar de que se pueden seguir aprovechando, pues obviamente no es lo más interesante, ¿no? Sobre todo... Bueno, sí que son lo más interesante, porque al final es mucho daño, que está recibiendo simplemente por el quemado y el desangrado, pero ya veremos que luego los porcentajes son una auténtica barbaridad, o sea, lo que baja en el daño es una auténtica barbaridad. Sin embargo, para este enfrentamiento, lo que es el quemado es mucho más interesante, por lo que veremos un poquito más abajo. Como estáis viendo por aquí, su quemado y su frostbite incrementa... O sea, la resistencia de su quemado y de su frostbite decrece cada vez que le hagamos daño con una habilidad. Así que es muy importante que antes de intentar meterle habilidades con quemado, intentemos haberle pegado antes habilidades totalmente normales, para poder, pues básicamente, incrementar las chances de meterle este tipo de efectos de estado alterado. Por ello, insisto, en uno de los tries que veréis a continuación, veréis que tenía un Endeavor de compañero y no lo he podido aprovechar, porque su ultimate tiene gran probabilidad de meter el burn y no lo ha metido, no lo ha metido porque cuando he tirado la habilidad aún no habían pasado suficientes turnos, que yo mismo he dicho, tengo que esperar para tirarla, y no lo he esperado porque soy un completo ansias, en fin, soy malísimo, soy literalmente malísimo. Inclementa su propia defensa, pero aquí el punto positivo es que su defensa va a bajar cuando esté quemado. Por ello, ciertas unidades y sobre todo la unidad preparada para este evento, que es el propio Todoroki, el Todoroki en el cual está, bueno, el cual es cabeza de cartel actualmente del banner principal, del banner de este evento, es realmente increíble para este enfrentamiento. Las mini skills, nos mete frostbite, nos mete quemado, esto hay que tenerlo en cuenta porque podemos ayudar a que esto deje de ocurrir, o que ocurra lo mínimo posible. El plus ultra nos quemaría y bajaría nuestro critical hit rate, así que, bueno, perfecto, podemos por lo menos evitar este tipo de efectos con memorias, de nuevo, súper, súper importantes. Y por último, en el destroy mode, pues pega más, no hay mucho más que mencionar. Así que este sería el enfrentamiento del personaje, y por ello os voy a enseñar cuáles son los personajes que yo considero más interesantes para este enfrentamiento. En este caso, Kirishima, ya simplemente porque el enfrentamiento es verde, te interesa. Obviamente, posiblemente no, el mejor tanque del juego junto con el otro Kirishima, esperemos que acaben saliendo más tanques, yo que sé, quizá un Fat Gump que sea de otro elemento y que también podamos tanquear, o más Kirishima. Oye, si me quieres sacar todos los tanques del juego que sean Kirishima, vale, pero bueno, te queda por ahí Tetsu Tetsu, Fat Gump, al final personajes que reciben muchísimos golpes. El propio villano también, este que ya sabéis que, no me acuerdo cuál es exactamente su poder, pero está en la historia y es uno de los que precisamente se enfrenta a Kirishima y que aguanta muchísimos golpes, o podríamos tener incluso el que pone la barrera. Bueno, ya os digo, personajes a mansalva pueden ser tanques. Sin embargo, Kirishima es el que nos interesa ahora mismo. Un personaje que va a hacer que le peguen al mismo y encima cuando tienes ultimate va a ganar barrera durante tres turnos. Si lo conveamos bien, vamos a hacer que las ultimates del rival ni siquiera nos peguen. Para luego etapas más avanzadas de la partida, sobre todo cuando Todoroki se ponga en el Destroy Mode, ya os digo yo que va a ser realmente increíble. Aparte, como vamos a llevar por norma general un equipo mono rojo, que es lo que nos interesa para este evento, pues vamos a aumentar su poder en un 25% de todos. No sé por qué queréis que os diga, es que es el mejor personaje para este enfrentamiento. Si lo habéis sacado en el Red Roll y os lo habéis sacado, enhorabuena porque es una auténtica maravilla. Luego pasaríamos con los dos personajes del propio momentito, que serían tanto el Todoroki como el Inasa. Estos dos personajes son muy buenos y sobre todo Inasa es un muy buen support de Todoroki. No es que sea support realmente, sino que si va con Todoroki se ve muy beneficiado. Y es que, pues bueno, como estáis viendo por aquí, incrementa un 30% el daño, si está quemado, tal, tal. Y aparte también mete el Bleeding. En este caso el Bleeding no lo vamos a aprovechar tanto, pero ya os digo yo que se aprovecha. De verdad, parece que no, pero el poco daño que va haciendo el Bleeding cada turno es una auténtica barbaridad. Así que un personaje súper top, súper, súper interesante. Y como estáis viendo por aquí, pues Buffer, etcétera, no sé, es muy pero que muy bueno. Pero obviamente la estrella de este evento sería Todoroki. Un personaje que estaría 100% destinado a hacer daño al propio Todoroki del evento. Lo cual no me ha gustado mucho, porque en el evento yo pienso que deberían haber puesto otro enfrentamiento final. Si has puesto a Todoroki como cabeza de cartel, no me pongas a Todoroki como villano final o enemigo final del evento. Ponme a los enemigos contra los que estaba entrenando Todoroki, Gangorka, Present Mike o algo por el estilo. Me hubiese gustado bastante más. Pero bueno, es lo que hay. No hay mucho más que mencionar. Súper, súper fuerte este Todoroki, de verdad. Obviamente no os recomiendo tirar por él, pero obviamente os va a venir increíblemente bien, ¿no? Y por último, Endeavor, que también es otra de las bestias para este evento. Que yo lo tengo, ya lo sabéis que yo lo tengo, pero no lo puedo utilizar porque lo tengo a nivel 17. Entonces se me complica un poquito, ¿no? Con lo cual, pues bueno, iremos viendo a ver si tenemos algo de suerte. Ya os digo yo que mañana, cuando tenga este Endeavor a nivel 80, pues yo creo que voy a tener muchísimas más facilidades para este enfrentamiento. Y es que como estáis viendo por aquí, quema con todo. De nuevo hay que tener cuidado porque su resistencia al quemado es bastante más alta al inicio de las partidas. Entonces al principio nuestras habilidades no van a ser capaces de meterle el burn. Pero oye, ya se lo meteremos, no pasa absolutamente nada. Es súper, súper, pero que súper fuerte. Por otro lado, si tuviésemos que hablar también de un buen Endeavor, sería el Endeavor rojo Free2Play. Bueno, Free2Play no es, el Endeavor rojo SR. Este Endeavor es muy bueno, realmente muy bueno. Para este evento sería increíble. Pero yo, pues bueno, en este caso, pues tampoco lo tengo. Vamos, juraría que no lo tengo. O en el caso de que lo tenga, lo ignoré totalmente. Porque, de nuevo, una de las cosas que estoy haciendo bien o mal en esta cuenta es centrarme en villanos. De nuevo, no me estaba beneficiando en exceso, por lo menos de momento. Veis, aquí ni siquiera lo tengo. Pero yo, por ejemplo, a pesar de que mi cuenta principal, que era secundaria y que se acabara desechando, me subía ese Endeavor con los Orbes SR que regalaban. En esta cuenta, ¿a quién me he subido? Pues en esta cuenta me he subido a Twice. ¿Por qué? Porque es una cuenta de villanos. Y porque me gusta mucho Twice. Me gusta muchísimo. Ya sabéis que yo, en todos los juegos, tiro un poco más por lo que me gusta que por la eficiencia. No es lo mejor. No es lo que debéis hacer. Pero es por lo menos como juego yo. No lo puedo evitar. Así que, sin más, vamos directamente al enfrentamiento del evento. De nuevo, no sé si os pondré quizá en pantalla pequeñita, en una esquinita o algo por el estilo, también el enfrentamiento en Ultra para que veáis lo que me ha costado. Insisto, me ha costado tres tries. Pero vamos a hacerlo en Hard, a pesar de que lo habéis visto también en el anterior enfrentamiento. En el anterior vídeo, perdón. Porque, obviamente, pues bueno, es el único enfrentamiento que podemos hacer. Actualmente estoy usando este equipito. Dos personajes rojos, que serían Overhaul y el Bakugo. Este Bakugo es free to play. Lo podéis conseguir en la tienda de la OSJ. Y es súper, súper barato. Podéis conseguir sus Orbes también. Así que, de verdad, os lo recomiendo pillar. Súper, súper sencillo de tal. Y estamos llevando Neyere de Quinto para tener un poquito más de curación. Y sobre todo ese Overhaul, que es el único villano que se va a ver beneficiado. Pues, bueno, de ser villano, ¿no? Aparte que tenemos la ventaja de tipo. Y, en general, pues bueno, que lo podemos aprovechar bastante. Vamos a quitar el auto, a pesar de que podemos pasarnos este evento perfectamente en auto. Y, de nuevo, no vamos a meter el Burp del Endeavor, que es uno de los fallos que he tenido anteriormente, muy early en la partida. ¿Por qué? Porque no vamos a poder metérselo. Vamos a hacerle mucho menos daño. Y vamos a hacerle... Tenemos muchas menos chances. A no ser que tardemos un poco bastante más en meterle esta habilidad. Así que vamos a hacerle mínimo todo el combo de habilidades de todos nuestros personajes. Para intentar llegar a ese punto en el que le podamos meter la habilidad de Endeavor, la Ultimate Endeavor. Y meterle el quemado. De igual manera, seguramente lo acabe haciendo en el siguiente turno. Porque sí que es cierto que como estamos en la dificultad Hard, se hace bastante sencillo. Y, ¿qué queréis que os diga? Tampoco tiene mucho sentido porque ya le he quitado un tercio de la vida. Y si le tiro las ultis ahora, que es lo que voy a hacer, pues es que literalmente me lo voy a cargar ya. Pero bueno, que es que es lo que hay. En la dificultad Ultra os va a costar bastante más. Así que sin más, como veréis por aquí, Endeavor Ultimate también quema. Endeavor tiene una chance bastante, supuestamente bastante alta de quemar. Y este Bakugou también. Por ello, llevar este Bakugou es bastante interesante. Como estáis viendo por aquí, 450% de daño. Baja por igualidad de quemar, que me ha llamado la atención porque en la anterior run he quemado con este y no con Endeavor. Pero bueno, es lo que hay. Incrementa su propio poder en un 40%. Así que para siguientes turnos este Bakugou va a ser más poderoso. Vamos para allá. Vamos a ver si Endeavor quema con la ulti. No ha quemado. Duro. Y vamos a ver si Bakugou quema. Y tampoco ha quemado. Somos unos completos desgraciados. Y como veis, pues cada vez que le estamos golpeando al rival va bajando esa probabilidad o esa defensa. Tanto al quemado como al Foros Rite. Que son dos mecánicas las cuales son poderosas contra este Todoroki. Y que casualmente, pues el Todoroki del banner, pues, comparte, ¿no? Comparte, ¿no? Que viene el Frostbite y el que bueno. Pero ya veis que en el hard es un completo paseo embarcada. Y lo que tenéis que hacer diariamente, aunque os cueste, es haceros al menos una vez el ultra. Os cueste lo que os cueste. Merece la pena, ¿no? Obviamente si lo hacéis en un solo try, es mejor que mejor, ¿no? Porque gastáis solo 120 tickets, que cuesta exactamente lo mismo que la dificultad hard. Y básicamente hemos conseguido más recompensas. Sería el objetivo a seguir, ¿no? Así que sin más, hemos conseguido relativos poquitos tickets. Porque, bueno, en la dificultad hard no consigues tantos. En la dificultad ultra he conseguido en solo esas tres runs, creo que han sido más de 200 y pico. Una auténtica barbaridad. Y ahora estoy en el bingo 3, ¿no? Así que vamos a ir tirando unas cuantas tiraditas. Vamos para allá. Vamos al lío. Y ahora sí conseguimos las recompensas principales. Pero, bueno, no lo creo, la verdad. Aquí ya las tiradas son cada dos, ya lo sabéis. Así que cada dos ticketizos, una recompensa más. Y no hemos conseguido las recompensas principales. Pero, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Pues meternos en el hard, dando al auto y ya estaría. Y así constantemente. ¿Por qué? Pues porque mañana vamos a conseguir más tickets. Vamos a poder enfrentarnos más albos, etc. Así que cuanto antes vaciemos este evento, mejor. Creedme. Así nos lo quitamos de encima y podemos olvidarnos. Obviamente, si gastamos los tries diarios del ultra, va a ser mucho más sencillo. Pero, bueno, cuanto antes no lo quitemos de encima, mejor que mejor. Así que a darle caña, gente, a este enfrentamiento. Yo os digo, os lo podéis pasar en auto. El hard es un completo paseo. Y mañana posiblemente os traiga un videíto en el cual, ya intentándolo en ultra, al menos me lo pase en dos tries. Lo habréis visto por ahí, en pequeñito, etc. Que me lo he pasado en tres. Por poco, lo he dejado a muy poquita vida. Pero, bueno, me lo he pasado en tres y eso es un completo fracaso. No puedo permitir eso. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact. Y nos vemos en el próximo vídeo. A farmear. Hasta luego. Hasta luego.